Tocine Ya nos vamos Bueno ya quedo la sopita ¡Suscríbete! Oye we Quiero probar mis sopas Quiero probar mis sopas Bueno era grabar los ingredientes Acá los ingredientes era Va a ser Un cuarto de ¿Cómo se llama esta madre? Tocina Bacon Un cuarto Unos cinco tomates Que tienen acá chidos Y cebollas Unas tres cebollas Así de este tamaño mas o menos Un chorizo Un chorizo Que más we Este La sopa muy importante Estas las venden Por las otras mas chiquillas we Pero tiene que ser el fideo mediano o fideo mas grande Estas Un poco mas Salsas Jumagi Y salsa inglesa Lomienta negra recién molida Los del ultimo saco Seis Ahorita voy a estar buscando a Diana ahí en la casa Para cenar Un rico pollo ¿Cómo se llama esta madre? Cinco pesitos Hay que nos patrocine Nor Aceite Nutrioli Unos Unos consomé de tomate Una cuchara Para menearle al caldo Este se come con totopo raza Unos totopos Unos 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 frijoles Del ultimo saco Estos tienen que ser este Frijoles de los ranch De los negros pero no había Con esta a ver que tal sale Dos Dos latas para estos vatos Anda Y Un puré de tomate Primero Unas cucharas Y Unos platos hondos Primero Eso A picar Le tociné Unos La grasa me falto el ajo Me falto el ajo Son unas 3 o 4 cabezas de ajo Dependiendo de ustedes como lo quieran Y el agua Yo creo que unos 2, 3 litros de agua Y mera Ya tenemos todo picado y ahorita lo vamos a hacer Saludos para el Dani que se quejó ahí de los De los O sea hombre Ese Dani se me hace que se quejaba mucho No Llegó la recita Ya van llegando Estamos casi la mayoría Siempre Era puro mamado De aquel lado La racita De la presa de los muchachos Andale Puro jugo esa madre De los United El camarada de la estrella de la vez pasada Lo primero que hay que hacer Es prender la estufa O si no tienen estufa Es leña Es que esta comida Es para cuando andas en ruta Estamos documentando la comida De la sopa silvestre Aquí tienes a ver Bueno Ahí vamos a empezar A precalentar 55 mil grados Barenheim Barenheim La cacerola esta La olla Como se llame Y luego ya vamos a ir a empezar Echando todo A ver que onda Primero se le va a agregar Al aceite Acércate como Acércate para acá Para que lo veas Vamos a agarrar Un Cuartito de aceite Primero Y lo primero Que vamos a echar Va a ser El tocino Van a decir No pues echa primero La cebolla Pero no Vamos a echar el tocino Primero Para que suelte Todo el sabor Vamos a echarle El chorizo El chorizo es el segundo ingrediente Que va para adentro El chorizo va para adentro La cola del sayayin Están viendo señoras Ahorita Oye esta comida Es muy práctica Para las rutas Florales A lo mejor Y es más económica Porque no te gastas Mucho dinero Pero se puede hacer Con soplete Y evitas la lumbre Con la leña Que en muchos lugares No se puede hacer leña A lo mejor si Si No puedes hacer Este lumbre Puedes llevarte un tanquecito Este lo compré En Mercado Libre Me salió como En mil pesos 800 pesos No me acuerdo Es de 2 kilos Se llena con 50 pesos Y por ese te lo puedes llevar Y con ese si no hay pedo En la sierra Aunque también Llévate tu extintor Es muy importante Bueno le vamos a echar Tantito ajo Que no les había dicho Estos son como Cinco Cinco dientes de ajo Bien picado Le vamos a echar la mitad Por lo pronto Ahí va Y luego Le vamos a echar de una vez La cebolla Y una va para adentro No se le hace que le va a faltar Tantito aceite Ahí le van tanteando Echamos otro poquito más De Choc, choc, choc Ya que la cebolla se acitrone Un poquito más Vamos a echar El Yemina Patrocinanos Yemina Gracias Hola, saludos Yemina Video mediano Basta de trigo Se mola El trigo duro De 7.90 Ay que pinche pedo Hacemos un espacio aquí Antes de esto Este lo podemos sacar En otro sartén Podemos sacar todo esto Y para poder este Pues si dorar un poquito El fideo Lleva para adentro De una vez Hay que se dore todo completo Que se conozcan Dijo el vato del Ticta Ay para que Se vaya dorando El fideo Yo en la ruta de parras Y ya que voy a ir Ah pero Son tres horas Te dije ¿No? Hacemos ahí Dijo Echaría el otro Es mucho ajo Pero es el sabor Es el sabor Esto es lo más bueno La receta secreta De De la comida esta Es el ajo Ajoto Ajoto Ay el pincel Ya que está Más o menos El video Y todo Pinche pedo Así que se vea Tantito quemadito Vamos a echar El tomate Una vez Y aquí ya se van Incorporar Todos los sabores El tomate Le damos una vuelta Ahí más o menos Como ya se está quemando Le vamos a aventar El puré Tomate El puré El tomate Madre Primero Le damos una batida Está queriéndose quemar Todo el pinche de madre De ahí, para que suelte el jugo Pucha los mijoles Del último saco Del último Estos ni eran, güey Estos no eran, güey Estos son molidos, güey Hijo de su puta Suéltalo y suéltalo, gana larga Aquí falló la teoría ¿Por qué? Porque era frijoles en bola Y se trajo re frito Daily Queen Y allá llegó por el bollo ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Sabes qué? ¿Estás grabando? Bueno, ahí estás grabando Sí Sí, la cagazón Acuérdense La cagazón Lo hiciste Acuérdense que los frijoles Tienen que ser en bola, güey Pero acuérdense Que tienen que ser Los frijoles ranch Los que venden ahí En el Oxxo Dos, dos Depende de cuánto quieras Como se me fue la onda Para que suelte el jugo Sí, para que suelte el jugo Pero aparte en bola Está más rico No sé cómo amarran estos frijoles, güey No sé cómo amarran estos frijoles, güey Ustedes no ven a batallar tantos como yo Pero para mí se me durmió Con colazos Yo creo que a lo mejor han visto el recuperador Vamos a hablar del dios De esta compra Hacen, por favor Todos fórmense Porque vamos a ver No sé qué está loco Gracias, no sé qué está loco Gracias, no sé qué está loco Pinche madre de aire Bueno Pero ese recuperador Fue de 60 años Es que le echamos los frijoles Hay que echarle el agua Ahora El agua Sí Para volverle machín Todo Como esta pinche sopa Ha sido la asustación Levanta muertas Con todo Otra Otra ingrediente Que me faltó decirles Bueno Si tú le vas a dar A los niños Pues no le eches esto Pero Esto le da mucho sabor Los chipotles Entonces Le vamos a echar Con somate Con somate Tomate Se lo desboronamos Ahí más o menos Echamos el otro Sin lavarse las manos Para que sepa más bueno No, así Me lavé Con las uñas Todas negras Echamos el otro Pinche con somate Se los pachurros Ahí Más o menos Primero No sabemos De sabor No sabemos Qué sabor Le va a agarrar Pero Tú échale Lo que te encuentres En tu casa Tú échale Vamos a echar ¿Cuántos segundos Es lo que estamos hablando? Esa más del niño Tú sabes Cómo quieres El niño Ah, este güey Qué más falta Para dar Dame, dame Dame, dame Vamos a echar Caldo de pollo Ay, perro Estoy tocando Caldo de pollo Para que agarre sabor Machín, machín Generoso Le damos una volteada Que se conozcan Dijo el pinche gato Oye, entonces Dijeron Que lo hay que agarrar El niño Dios Oye, todos grabando Acá, tú, güey Lo Jugo Maggi Salsa Maggi Oye, güey Que están grabando Dicen, ¿sabes qué? La gente Tienes que agarrar El niño Dios Oye, cámara Échale a Alejandro Oye, güey Tú tienes topón alrededor, güey Alejandro Ayalas Este güey Toma fotos bien ver Toma las foto Y luego le vamos a echar Salsa tipo inglesa Opa, compa No queremos interrumpirlo Pero es que se tiene que echar un traguito Porque le sonre buenas las sopas Un traguito al Don Julio Al agua bendita Estamos haciendo una sopa silvestre Ya que le echamos eso Empezamos a menear Para que agarre su colorcito Esta sopa ha sido la sensación Hace varios años Hasta muertos Aquí es donde vamos a incorporar Ya todo el sabor Todo le vamos a estar echando Pimienta negra Sin molida Un poquito de pimenta negra Si no le quieres echar pimenta negra No hay pedo No le echas Lo del domingo Hicimos uno del domingo No le echamos nosotros No hay tanto pedo Y por último Por último Vamos a echar los chuputles Para que agarre el sabor Se me corten la peda Estos vatos Lo que le echaste una vez En la de Providencia En el arroyo Que sobró carne El día anterior Y carne picada Y le agarra otro saborcito Esta sopa Se puede combinar Con lo que tú quieras Si tú tienes carne en tu casa Salchicha Todas las cosas Están abiertas Para esta carne Le puedes echar De todo Hasta camarones Le puedes echar Chingues o mejor Así como la sopa Le dicen Te vas a quedar piquenco Con este invento Yo nomás vine a ese rollo ¿Y? Yo nomás vine a la punta Yo nomás vine a la sopa Mamalona No, la vas a hacer Y el hombre te van a robar Viste como voy a casar Ya van a dar un tropeo Todos los días mi morra Con esa madre Una sopa de silvestre Y luego con este friecito Este, ya Bueno, ya quedó la sopita Vamos a ver Qué dice la raza A ver qué Qué puntuación le ponen Y pues ahí Para que la hagan Ustedes también Y más que nada Para las señoras Que nos las pedían A las señoras De los amigos De ahí del grupo Que les mandamos Un saludo también Vamos a darle ¿Qué anda Piqué con nosotros? Saludos Saludos de ahí Para Shakira Y la chingada ¿Qué dices tú? Hey, hasta la cena Bueno Rosa Así dejamos el video El día de hoy Esta es una comidita Muy bonita Muy bonita Una comidita Para la ruta Si sale bien barata Y comen un chingo De raza Mira este vato Se sirvió como Cuatro o cinco veces Mira este vato También Qué bule ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Pedicure Un tropeo ¿Qué dice Piqué? Piqué, dígame Te pedicito Que bien actúas Siempre llevan Siempre llevan Los totopos Estaba más chido Con los totopos Pero Tú ya lo hiciste Como chilaquiles ¿Qué te pareció? Hay mejores Pero Está bien Bon apetit Saludos Saludos Ahí vamos A finalizar el video Finalízalo Ahí estamos Finalízalo bien Ya se acabó Ya se acabó La junta Ya Todos los planes Semanales Mensuales Quincenales Junta Todos los días Va a ver Todos los días No te serviste sopa No quieres ya Ya no hay Ahorita Ahorita me sirvo Pues ole Es morraza Y si quieres ser feliz Si quieres ser feliz Cómprate un jeep Uno viejito Cómprate un jeep Y sé Del club Más chingón De Saltillo ¿Cuál? Si lo estás mudo Yo ahorita voy a repetir sopa ¿Qué tal la sopa? Están muy caliente Pero muy chingona Con madre Ya está Saludos 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 Música